Un grave accidente ocurrió esta tarde en esta esquina de Engativá cuando un taxi y una ruta en la que viajaban 10 niñas entre los 7 y 14 años pertenecientes al colegio Lorencita Villegas se estrellaron aparatosamente. Y es que precisamente los testigos de este grave accidente aseguran que por violar esta señal de pare fue que el taxi terminó embistiendo a la ruta escolar. Ahí está el padre y el taxi no paró. Entonces el taxista no sé si creyó que no le iba a hacer nada, entonces le pegó en toda la esquina al carro y lo levantó hacia el aire. Y cuando lo levantó entonces todo se fue hacia allá. Y pues todos salimos corriendo los que estábamos acá y allá en la panadería. Al ver todos los vidrios rotos se salieron tres niños del bus y ahí corrimos a auxiliarlos. El accidente dejó como saldo 12 personas heridas de las cuales 6 tuvieron que ser remitidas al hospital de Engativá y otras 6 al hospital San José Infantil. De allí que vecinos y autoridades hicieron un llamado inmediato a la Secretaría de Movilidad. Hay que colocar un policía acostado urgente porque es que aquí ya no es el primer accidente. Con esto ya son tres o cuatro que se han volcado acá. Uno allá, otro acá. Entonces esto aquí hay que ponerle atención. Son necesarios unos reductores de velocidad en el sector para evitar este tipo de accidentes. A primeras horas de la mañana otro accidente al parecer por exceso de velocidad protagonizado por un bus del SITP dejó otras 10 personas heridas.